Bueno, te escuchamos a vos. Las últimas columnas... Ay, ella era todos los últimos, ¿viste? Las últimas columnas, las últimas... Te veo pensando en algo. Era todo lo último hoy. El último vaso de agua. El último mate cocido. El último vaso de agua. Todo lo vivo por el último. Hay algo que viene motivando tu jornada, Mechi. Qué barra. Sí, te juro. Me di cuenta recién que era exagerado. Imposible seguirte el ritmo. Estaba un poquito exagerado. Para los nubles tenemos que venir a trabajar de nuevo, ¿no? Ay, Dios. Qué barra. La última vez que miro la computadora. Sí, sí, sí. Bueno, para los que no es la última vez. Para los que la vida sigue. Para los que la vida sigue, por lo menos 15 días más. Ay, Dios. Bueno, vamos a ocuparnos del tema de los salarios. Porque se dio a conocer el informe del INDEC. Sí. Esta mañana hablábamos con Marcelo Estefanía, quien es el responsable del hogar Madre María de Dios en Río Cuarto. Y nos decía... Entre las principales preocupaciones que le dejaba lo que estaba ocurriendo con la mayor demanda social, y es que muchas de las personas que iban a buscar una vianda, a buscar la comida, a buscar ayuda, son personas que tienen trabajo, que además trabajan todos los días. Es decir, un trabajo regular, ya sea formal o informal, a veces es un empleo en blanco, y en otros casos un empleo informal, una changa, emprendedores. Pero todos los días tienen un empleo, en algunos casos hasta trabajan dos veces en dos empleos, y sin embargo son pobres, no les alcanza. Hoy en la Argentina se puede tener un trabajo, se puede tener más de un empleo, se puede tener un trabajo de todos los días, en blanco o en negro, y ser pobre. Y esta es toda una definición de lo que está ocurriendo con el modelo económico y por qué es tan cuestionada la política económica del gobierno nacional. El informe del INDEC no hace más que ratificar la presunción que la gente tiene todos los días, cuando no le alcanza para llegar a fin de mes, cuando no puede comprar las zapatillas de sus hijos, cuando no puede cambiar el auto o arreglarlo, cuando le cuesta pagar las tarifas, cuando no puede pagar un alquiler. Y ahí está la discusión central del porqué de este malestar colectivo mayoritario. Y es que los salarios desde hace cinco años vienen perdiendo sistemáticamente. Lo hicieron durante los últimos dos años del gobierno de Macri, durante los tres primeros años del gobierno de Alberto Fernández, en algunos casos con caídas abruptas, la pandemia del 2017 con caídas, el 2018 con caídas que superaron los 15 puntos. Este año volverán a caer los salarios en relación a la inflación, ni hablar del trabajo informal. Aquel que tiene un trabajo negro, que no tiene la misma percepción de ingresos durante todos los meses, bueno, está siendo muy golpeado por la inflación y por la crisis económica. Pero vamos a ver en detalle, con los datos objetivos, formales del INDEC, qué es lo que está ocurriendo. El índice de salarios mostró en octubre un incremento del 5,1%, pero la inflación estuvo en 6,3%. Es decir, volvieron a perder en octubre los salarios en relación a la inflación. Las remuneraciones totales acumularon en el año un incremento del 69,5%. Hubo un alza en los últimos 12 meses del 80%, por debajo también del índice de precio del consumidor. Es decir, si tomamos los primeros 10 meses del año, o tomamos el comparativo de los últimos 12, en cualquier caso los salarios pierden frente a la inflación. En todos pierden, claro. El crecimiento mensual se debió en octubre, un 5,3% subió el sector privado, un 6 puntos el sector público, que fue el que menos perdió frente a la inflación. Ahora fíjate, el trabajador en negro, el informal, 3,1% en relación a la inflación. Es devastadora. Eso fue crecimiento, nada más. Ahí tenés un tercio de los trabajadores argentinos que vienen en una situación caótica. En términos interanuales, el índice de salario mostró una suba del 80%. A ver, un 83% subió el sector privado, un 82% el sector público y un 70% el sector privado, no registrado, es decir, el trabajo en negro. En todos los casos, estuvieron casi 8 puntos por debajo de la inflación. A octubre del año pasado, el índice de salario acumula una suba del 69%, respecto de diciembre del año previo. Es decir, en los primeros 10 meses del año. ¿Qué fueron los que más subieron? Bueno, el sector privado y el público subieron un 72,7%, mientras que el trabajador en negro apenas el 54%. En lo que va del año, podemos notar una caída del salario real del 4%. Es lo que ha caído el salario en relación a la inflación. Cuatro puntos. Es decir, ni siquiera empardar o tratar de recuperar un punto, nada. Perdimos cuatro puntos los trabajadores. En el caso del sector privado, no registrado el sector en negro, la caída fue del 12%. Y el sector registrado representa una caída del 2,23%. Es la gran discusión de este modelo económico. No se puede hablar de crecimiento. Ni siquiera aparece como un dato positivo tener empleo. Viste que estamos en los niveles más bajos de desempleo del 2015. Pero ese dato no aparece como una gran noticia. ¿Por qué? Porque no alcanzan los salarios. Porque hoy ser trabajador, como dijo Marcelino Estafeneia, puede significar ser pobre. Y este es el gran desafío para lo que viene. Bueno, ojalá algo cambie de todo eso. Ojalá, que el año que viene sea un mejor año para los y las trabajadoras. Muchas gracias. A ustedes.